El presidente de la Cámara de Senadores encabezó una reunión con representantes de gremios de la producción y las comisiones asesoras de la Cámara Alta para tratar la elaboración de un plan maestro de navegabilidad del río Paraguay. Nosotros escuchamos atentamente todas las explicaciones de las instituciones directamente involucradas en este proyecto, también las explicaciones de la señora Reysel, representante de la embajada y del gobierno americano. Estuvieron presentes la mayoría de los presidentes de comisiones, directores también. Prometimos dar celeridad a esta situación. Vamos a intentar conseguir dictamen de las comisiones y vamos a intentar incluir la sesión extraordinaria. El proyecto anterior tenía inconvenientes con el gobierno argentino, quienes no estaban de acuerdo con ese estudio. Sin embargo, ahora el Ejecutivo ha modificado y lo vamos a hacer directamente en aguas que son de nuestro país. O sea, a partir del río Apa hasta el río Pilcomayo es la primera etapa. El Ejecutivo de la Cámara Alta para tratar 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 la Cámara Alta.